Buenos días, queridos niños y niñas de sexto de básica. El día de hoy en nuestra clase de estudios sociales realizaremos un trabajo grupal conforme al tema que hemos venido tratando sobre el clima, el cambio climático en el Ecuador y las acciones para prevenirlo, ¿no es cierto? En este momento, mis queridos niños, les voy a pedir que se ubiquen en su texto de estudios sociales, página 206, 207. En la página de estudios sociales, en la página 207, ¿bien? Bien, mis queridos niños, nosotros vamos a realizar un trabajo grupal, pero en esta ocasión vamos a realizar conforme nos describe la actividad 1, 2 y 3. Si usted necesita volver a revisar, lo puede hacer, no se olvide que tiene que ir compartiendo las ideas en el grupo, cámara encendida, micrófono encendido, ¿sí? Muy bien, chicos. Me levanta la manito, por favor, ¿quién me puede comentar cómo contribuye aquí, cómo contribuye usted para evitar el cambio climático? Levante la manito, ¿cómo contribuye usted? Levante la manito. A ver, Benjamín, coménteme. Reciclando. Perfecto, recicla, muy bien. ¿Alguien más? A ver, Arianita. La reforestación y el ahorro de energía. Perfecto, muy bien. ¿Martín? Reutilizando. Súper bien, maravilloso. Muy bien. En este momento, la buena noticia es que ustedes podrán escoger los grupos a los que desee pertenecer, pero, ojo, ojo, no pueden ser mayores de 5 estudiantes. Si son mayores de 5 estudiantes, yo les iré reubicando, 5 estudiantes. En este caso, usted va a ubicarse en la página 207, va a realizar actividad 1, 2 y 3, ¿sí? Posterior a compartir ideas, a leer nuevamente el texto y a formular de pronto igual alguna otra pregunta que puedan hacer entre ustedes, ¿no? Gabriel, ¿tienes algún problema con el internet? Que tu cámara está apagada. Le voy a dividir. El propio, tiene justificación. Ah, ya, mi vida, ya, ya. Perdón, perdón, Gabriel, no conocí la justificación. Listo. No se olvide, por favor, chicos, que no puede estar más de 5 estudiantes en el grupo o yo los iré reubicando. Listo. Y en este momento, usted va a aceptar la invitación a los grupos, por favor. Listo. Eso es. Listo. Perfecto, chicos. ¿Podemos iniciar? Me dejo. No sé si está muy chiquito por aquí. Sí, creo que el uno. ¿Cuántos están? Chicos, ¿quién es Melanie Guevara? No, profe. ¿Qué pasó, mi vida? Es que quería ver algo del chat que mandamos para... ...de lo que estamos haciendo en el libro. Ah, ya. Pero me equivoqué de cambiar el nombre. Ya, no hay problema, mi vida, tranquilo. No hay problema. Listo, entonces. Siga trabajando, chicos. Los motivos es el tiempo reciente. Profe. Dígame, mi vida. No le entendemos, no le entendemos a las dos. Ya revisamos todito el tema, ¿cierto? Sí, no hay problema. Ya, vamos bien, chicos, no se preocupen. Asocia los fenómenos climáticos con la categoría a la que corresponden, ¿no es cierto? Son tiempos pasados, ¿ya? Y los tiempos recientes. ¿El proceso de los glaciares? ¿Usted cree que eso fue en tiempos pasados? Ah, ya, perfecto, José Luis. Maravilloso. Es en tiempos recientes. ¿Épocas más definidas de lluvia y sequía? No, yo soy ya no. Épocas más definidas, verá. Las épocas definidas son cuando yo sé en qué mes llueve y puedo de pronto sembrar y en qué mes hay sequía y puedo cosechar, por ejemplo. ¿Usted cree que en la actualidad se conoce eso acerca de los tiempos? Sí. Sí. No, porque si usted se dio cuenta, estamos ya iniciando el verano y ha llovido toda la semana. Incluso tormentas eléctricas. Entonces, esto de conocer el clima a rajatabla, es decir, saber qué fecha llueve y qué fecha y sequía, eso es de tiempos pasados, ¿ya? O sea, pregúntale a los abuelitos que ya sabían con hora y fecha qué hora llovía. El aumento de climas de extremos, heladas y sequías, ¿eso existe en la actualidad o es de tiempos pasados? Pasados. No, recientes, porque sí puede ocurrir eso. Así es, en el Ecuador tuvimos, bueno, en el transcurso de este año hemos tenido menos cero, ¿sabe? Bueno, temperaturas de cero grados o de tres, realmente los climas muy variantes, esos son en tiempos actuales. La planificación estable de los cultivos, tiempos pasados o tiempos actuales. Verá que dice estable, una planificación. Chicos, claro, es que ahí se planificaba, por ejemplo, listo, en enero es tiempo de lluvia, plantamos. En marzo es tiempo de sequía, cosechamos y así. O sea, en la actualidad nosotros ya no podemos darnos cuenta del clima, ¿sí me entiende? Ya no podemos nosotros estar prevenidos. Porque hoy en la mañana está un solazo, pero en dos horas ya empezó la tormenta eléctrica, entonces sí es un problema. La mayor extensión de glaciares será en tiempos recientes o en tiempos pasados? La mayor extensión, es decir, que tenemos glaciares, vea la montaña, yo desde mi ventana veo el guagua pichincha, terrible, ya no tiene ni un poquito de hielo. Ya no hay extensión de glaciares porque el polo norte se está allá, bueno, los glaciares en sí ya se han derretido, ¿no es cierto? Por el calentamiento global. ¿Cuál? La menor frecuencia de climas de extremos, menor frecuencia de climas de extremos, menor frecuencia es que había muy poco o un clima extremo. Recientes. No, chicos. En lo reciente está el cambio climático, en lo reciente está la emergencia, ¿por qué? Porque ya no conocemos el clima, ¿sí? En los tiempos recientes está sequía, está todo tipo de problemas, ¿sí? Vamos, analícele muy bien, por favor, y continuamos, ¿ya? Pero relativamente acabamos a la 11 y 10. Ah, perfecto, ya tuvieron tiempo hasta de conversar, muy bien, entonces, ¿qué tiene ahí, Francisco? Es un pollito. Pollo. Maravilloso, hermoso. Porque se murió. Oh. Y se apoyó en el caso. Bueno, lo tuve que cuidar yo. Bueno, me parece genial, entonces. Bueno, chicos, súper bien su trabajo, nos vemos entonces en la próxima clase.